Y mire usted, varios migrantes menores de edad han sido puestos en hoteles por autoridades migratorias para luego ser deportados a sus países de origen, como la B. Así lo reportó una publicación de la prensa asociada, también conocida como AP. Nuestra reportera Jackie López habló con una organización que aboga a favor de los derechos de estos niños migrantes y nos tiene toda la información. Menores de hasta un año de edad sin ser acompañados de sus padres pasan días en un hotel en una ciudad fronteriza antes de ser deportados por los servicios de inmigración y control de aduanas, también conocido como ICE. Así lo afirma la organización Kids in Needle Defense, que se encarga de apoyar a niños migrantes y familias que han sido separadas en la frontera. Hasta el momento se desconoce con exactitud desde cuando la agencia de ICE ha detenido a niños migrantes por días en hoteles antes de deportarlos a su país de origen. Solo se sabe que esta nueva práctica se ha realizado en diferentes ciudades fronterizas a lo largo del país, incluyendo el estado de Arizona. No tenemos una importación cuántos niños, dónde y cómo les están tratando por mientras que están en los hoteles. Jennifer dice que Kids in Needle Defense fue alertado de esta práctica una vez que vieron inconsistencias en los números. Bueno, primero nos dimos cuenta que las cifras que la patrulla estaba poniendo en su website eran una diferencia entre las cifras que pusieron ellos y que los niños que estaban llegando a la agencia de empleo. Aunque ICE ha contratado una compañía para que adultos estén a cargo de los menores mientras permanecen en el hotel, Jennifer asegura que esto no es ideal. Pero no tenemos información por entretenida, no tenemos cifras o profesionales en la manera mejor a generar los niños. No tenemos información qué tipo de comida, qué requisitos tienen para esas personas. No hay una manera de comunicarse con los niños con otras que están en el hotel. Por eso estamos tan preocupados. Según la publicación de la prensa asociada, los menores se han hospedado en hoteles de la cadena Hampton Inn. Nuestro equipo habló con el encargado del hotel aquí en Yuma, quien negó salir en cámara, pero aseguró ellos no participan con ICE o cualquier otra agencia de migración. La organización Kids in Need of Defense ha solicitado más información sobre este tema al gobierno federal para lograr entender por qué han optado por esta opción en lugar de usar los programas ya existentes para trasladar a menores inmigrantes. Hasta el momento, la única información que Kids in Need of Defense tiene es basada en testimonios de menores de edad y de padres preocupados que solicitan sus servicios para localizar a sus hijos extraviados. Y vamos a seguir abogando por los derechos de los niños y abogando que las agencias del gobierno sigan la ley y ofrecen protección a los niños no acompañados en necesidad de protección. Y que no estén detenidos, sino que están con sus familias y están con las personas que lo quieren y pueden cuidarlos. Nuestro equipo de noticias solicitó un comentario de ICE por medio de un correo electrónico, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta de ellos. Reportando desde Yuma para Telemundo 3, Jackie López.